Señoras y señores, damas y caballeros, es un honor para mi traerles Primero y último, una escopeta que nos dan los doritos gigantes papus Esta UTS me encantó este rol, me encantó muchísimo este rol Tiene primer disparo, mayor precisión y alcance en el primer disparo del ataque Si eres bueno con una escopeta, solo vas a dar el primer disparo Necesitas a huevo tener más precisión y alcance en el primer disparo Entonces, con ese disparo vas a tener que derrotar al enemigo, ¿no? También tenemos mejora deslizante Deslizar se recarga parcialmente el cargador de esa arma Y aumenta temporalmente el alcance y la estabilidad Aparte, tenemos munición perfeccionada, aumenta el alcance Y calibre superior, aumenta el alcance y reduce la estabilidad Tenemos un chingotal de alcance Entonces vamos a ver qué tal nos va papus Tiene daño de arco, la verdad vale madre si da el daño El punto es que puede ser una escopeta muy muy buena Es la primera vez que la uso, no la había probado antes Así que vamos a ver qué tal nos va en el crisol papus Venga Vámonos Oye, qué feo está el cuchillo, güey Se los juro que ni siquiera lo había usado Bueno, a ver, tenemos la escopeta Oh, se ve muy bonita, güey Oh, recarga bien lento, obviamente Eh, mi teammate Eso es súper, digo, su cosa es ahí Al menos ¡Y RIKO! Y, dude, esto está bien Bueno, a ver, me siento muy lento con el cuchillo No sabía que estaba tan pesado Bueno, a ver Ahora vamos allá Buenas papus Ahora Es que creo que alguien viene aquí Uy, güey Ah, no, sí Te digo que ni siquiera he usado la escopeta, hombre Bien, aquí viene alguien Zona B perdida Acá no ¡Oh, no! Ven Ay, güey ¿Qué me dio? Ay, fue su melee Yo apenas le voy a hacer mi melee Bueno, a ver Vámonos de este lado Zona A capturada La ventaja en zonas Estudio Mames Creo que no tiene tanto alcance como creí Zona B capturada La ventaja en zonas ¿Dónde estás, bitch? Zona C capturada Jugado Buena, papus Buena, papus ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te mueras! ¡Uf! ¿Dónde estás, bitch? Buena, buena, buena Con un mapa tan abierto No estás seguro de nada Con una escopeta en la mano Bueno, a ver Ahora, ahí ¡Ay, güey! Eso lo he dicho a veces ¡Qué pedo! ¡Oh, perro! Too late Se dio cuenta muy tarde Ahora ¿Qué vamos a ver, güey? Muy bien Ok, mira Es que está decente, güey Pero pues es que ¡Órale! ¡No manches! Buena, papu Buena Vamos aquí ¡Ajá! ¡No mames! No le vi ¡Toma! Pero hay que capturar Esta zona también Hijos de su pin... ¡Jose, güey! ¡Qué asco! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hay, hombre? ¡Puta! Zona C capturada Llevas la ventaja De zonas controladas ¡Jose! Ven, perra Ven, pinche inútil ¡Oh! Y ese güey ya no Ahora creo que vienen por acá Santos, tíos ¿Por qué vamos a agarrar a este güey? Que ya los mataron a todos, teammates ¡Qué pedo! ¡A mí me pasan esas cosas, hombre! ¡Tres minutos! Mira, este güey va a salir por acá ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu puta! ¡Toma, ahora sí! ¡Cabrón! ¡Oh, buena! Ya, ya se me acaba el super ¡Vámonos! Ni dice nada, güey, con mi super ¿Qué van a ir a alguien? ¡Oh! ¡Es real! ¡Híjole! ¡Es que! ¡Oh, maldito! A ver, ¿qué tengo? ¡Mueran perros! ¡Mueran perros! ¡Toma, pinche! ¡No le atiné al infeliz! Bueno, a ver, muy bien Afamado 3 ¡You sick son of a bitch! Me gusta mucho decir ¡Son of a bitch! ¡You sick son of a bitch! ¡You fucking sick son of a bitch! ¡You desperate son of a bitch! No quiero ir a puchar a ver, la verdad Así que vamos a capturar Mejor mientras Se pasa todo el desvergue De allá, bebé Mira, vamos aquí Este, güey ¡Toma! Bueno, para acá ¡Auch! ¡Auch! ¡Ah, no le di, güey! Aquí ¡Ah, sí lo mataron, güey! Al menos le di la última Van a venir por acá Gracias por el amor, papás Vamos a poner esto ¡Ah, bueno! Se murió ¡Oye! ¡Demonios! ¡Fallé mi primer tiro! ¡Mira Skull Guy! ¡Oh, por Dios! ¡Sos Skull Guy! ¡Hijo de tupín! ¡Ganado! Muy bien ¡Ah, hijo de tupín! ¡Cualquiera puede ganar todavía! ¡Muere, bicho! Bueno, a ver aquí Toma, toma perra Mira, ahí no me quitaron mi barricada ¡Guau! ¡Oh! ¡No se murió el pin! Toma, toma ¡Pinche madre! Bueno, el mal se murió A ver, vamos a qué Te lo juro que vi que venían todos Y pues, no mames ¡Qué mierda, güey! A ver, aquí vienen ¿Dónde está este cabrón? Acá Acá ¿Por dónde vi? ¿Equiel? Te digo que Están por todos lados Y luego están agachados Mira, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, güey! ¡Qué vergüenza! ¡Hombre, güey! ¡Hombre, güey! Oh, alguien viene por aquí Ok, muy bien Déjate mi pedazo de animal estúpido Bueno, a ver Por allá está alguien Buena, dudes ¡Oh, vienen acá! ¡Toma, güey! ¡Oh, vámonos! Pues está chidilla, güey ¿Qué te puedo decir? Está bonita Se ve chidilla Solo que pues Hay que ver Qué más nos hace falta ¿Verdad que sí? De que está chida Está chida Está casi empezada Y todavía hay fantasmas Así que no puches Tan cabrón Por favor Algunos centímetros Más tarde Así que no puches Tan cabrón ¡Oh, vámonos mejor! ¡Eso, dude! ¡Gracias! ¡Órale, no manches! Bueno, a ver Aquí vienen esos datos Vamos a hacer más para atrás ¡Changos, monos! ¡Hoy, güey! A correr con escopeta Güey, qué vergüenza ¡Oh, buena! ¡Buena! ¡No voy a recargar, güey! ¡Ah, rayos! Aquí va a saltar alguien ¡Oh, güey! Sí saltó Oye, ¿cómo me dieron salud? ¡Qué raro! ¡Chema! ¡Ah! ¡Oh, güey! No muere! Si no, pues ya lo hubiera matado ¡Órale! Oye, está muy padre El cuchillo de Randy Nunca lo uso Ya, vamos a aventar eso ¡Oh, no se murió el...! Si tuviera arma Creo que sí lo hubiéramos matado Bueno, bueno Vamos a darle a este, güey Mira, a este, güey Muy bien, papu Muy bien Estoy ese, güey Muy bien ¡Oh, mi amo, perro! Y lo pa' que temar tengo Mientras ellos están allá Con esa madre Ahí es lo de eso ¡Oh, güey! ¡Eh, sigo vivo! ¡Ah, pendejo! Bueno, a ver Vamos a probar esta cosa ¡Miche madre! ¡Oh, pedazo de animal! ¡Oh, pedazo de animal! ¡Upsi! Toma Vamos acá Buena Bueno, ganamos La hago más cuando no veo, güey La verdad Quieren que salgan aquí rápido, en vez El enemigo capturó la zona ¡Ocky, mate! ¡Cingadas, vergas! Siempre se aparecen Cuando menos los necesitas Ve a los imbéciles ¡Ay, ping! Toma, ping Híjole Tenía su escopetía al botón A ver Buena duda Allá Creo que van a salir por allá Ah, mira por aquí Híjole ¡Híjole, hombre! ¡Híjole, güey! Vense la verga Toma A ver, vamos a agarrar a esos ¡Híjole, güey! ¡Qué rayos! Bueno, qué changos Ni siquiera Bueno, dicen una pinche y baja Bueno, vamos por acá Buena, güey Muy bien ¿Dónde están, perros changos? Se murieron Muere, bitch Muere Buena Te va, perro Ay, güey Me movieron, me engancha Bueno, muy bien Aquí creo que viene un super Oye, ese cabrón Hace un vergo de daño ¡Ay, no! No, por favor Yo estoy ¿Cómo definiría esta arma Como un desperdicio de recursos? No, es que no me gusta, güey No está buena No sé Tiene algo bien extraño O sea, además De todo el alcance Que se supone que tenemos No siento Que llegue muy lejos Siento que tiene El mismo pinche alcance Que una escopeta normal Y si tienes que apuntar O sea, bueno Entonces, ¿cuál es el punto? Que me vale verga mi seguridad Y creo que ellos van a salir por aquí No sé Ay, es que pinche madre Estas escopetas, neta No, hombre Es muchísimo más probable Que falles un disparo Con esta escopeta Que con las otras, güey Porque las otras Ni siquiera se pueden fallar, güey La verdad Oh, mames Pinche madre Ay, güey Siento que se tardó Un vergo en morir No, por aquí viene algo No, güey Mira Ni siquiera le hice nada Ay, no Ay, güey No, no mames No, no mames A ver, aquí Iba a salir alguien Nomás estaba Hombre, güey Esos del hambre persistente Son tan jotos Que la gente sea tan marica No, mames Ya estoy solo, güey Aquí vienen como tres, güey Puta mierda Toma, pinche Bueno, alguien va a salir por aquí Mira Vaya, güey Vaya Toma Quedan 30 segundos Oh, perro Hay que vencer Hay que vencer Mira Vamos aquí en medio Rápido Rápido a que nos partan el pito No mames Mamación Oh, no Por favor Ya Pasta Muy bien Buena, papus Oye, aquí está atrás Ah, de verdad No le di No mames Mira, van a salir por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ay, chingadas Vergas Ah, rápido Recarga Mira, por aquí Van a ir a alguien Toma Oh, no, no, no Híjole Híjole, no tengo amo Wey Qué onda No Topo ahí Bueno, a ver Vamos a agarrar amo Y vámonos por aquí Toma Toma Finche Vista Este pinche Jotón No manches Vámonos Ok Es que no tengo amo A ver Así trabaja Una buena escuadra A ver Aquí Vamos allá Toma Perra No Ah, rayos Oh, no lo maté Wey Qué pedo Llevas la ventaja De zonas controladas Vamos a un delito Toma Le va a salir a alguien Muy bien Bien Muy bien Oh, buena Toma 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 Pueda papus Buena Ah, pensé que se veía de reme Mira, muy bien Muere, bitch Toma Toma pedazo de animal Por aquí van a salir Toma pedazo de animal Por dos No, llámame 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 Bueno papus Pues esto fue Primero y último Esa escopeta Que es de postas Tienes que dar un disparo A la cabeza Para poder hacer la baja De un solo tiro Papus Fíjense que está chido Está padre utilizar Una escopeta de postas Porque pues te estás Rostando a ti mismo A de verdad atinar O sea Que el juego Te premie Por dar disparos A la cabeza En lugar de ir Como de cerebrado Con una escopeta normal ¿Verdad que sí? El punto Es que a pesar De que tiene muchísimo Alcance esta cosa A veces haces un disparo A la cabeza Desde lejos Y ni siquiera Te cuenta la baja ¿Se dan cuenta Cuánto es el daño Que tú haces al cuerpo? Hace bien poquito daño Y como es bien poquito daño Después de hacer Un golpe al cuerpo Con esta madre Y un melee A veces no los matas Es como que No mames O sea Es básico Poder hacer eso Yo de verdad estaba No estaba esperando Por una carabina 2.0 Obviamente Pero estaba esperando Un poquito Más De verdad Porque pues además De todas las ventajas Que tenemos Es como que No mames Es una escopeta de postes No creo que la gente La vaya a estar usando No creo que vaya a ser Meta Para nada Es buena En ocasiones Pero Si tienes el mismo alcance Que una escopeta Normal Con una escopeta Que no necesitas Dar un disparo A la cabeza Pues mejor utiliza Una escopeta normal Esta madre No te va a servir De mucho la verdad No te da una ventaja Digámoslo así Frente a una escopeta normal Que es lo que Principalmente Buscaría siendo Una armazón de precisión Verdad que si Y bueno papus Ya saben que a mi No me gustan las escopetas Esta Pues esta decente Pero De verdad No esperen cosas grandes De esta cosa Y bueno papus Espero que les haya gustado El video Espero Que me hayan acompañado Hasta el final papus Espero que tengan Un excelente día Y Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye